Señor gracias por tenernos aquí y gracias por un año que se va Pero gracias porque viene alguien más y acabamos de cantar eso La esperanza está por venir, hoy vamos a predicar eso Y suplicamos que estos últimos 15 días del año te concedas nuestros corazones para ti Nuestra mirada hacia la cruz y nuestro enfoque hacia el Redentor Y poder Señor caminar con esperanza en medio de un entorno bien particular En el que hay un sabor de fiesta pero irónicamente la estadística dice Que es cuando más gente se suicida en diciembre Así que Señor queremos escucharte hoy y entender y conocer aquel que nos amó primero Date eso para ti en esta mañana por Cristo Jesús, Amén Bien, cuando oyes la palabra apocalipsis ¿a qué te suena? Al final, si es el clásico cristiano promedio es como de No pastor ese libro a mi no me gusta porque me da miedo Porque es el de los monstruos y el de parece como con la cabeza de tal Y los ojos de tal y las patas de tal y los brazos de tal No, yo tengo pesadillas pastor cuando leo apocalipsis Pero generalmente incluso en el mundo significa el final Para muchos el terrible final es más ese tema de desastres apocalípticos Se usa como para algo catastrófico que va a aniquilar todo Pero lo curioso de esto y lo que vamos a ver en esta pauta en Génesis Estaremos regresando a Génesis la próxima semana Es que para los hijos de Dios apocalipsis significa la esperada victoria final Hace unos varios años ya Enseño una serie aquí que se llama Yo Soy ¿Se acuerdan de esa serie Yo Soy? En la que cada domingo veíamos un Yo Soy diferente de Jesús En los evangelios Yo Soy el buen pastor, Yo Soy la puerta Yo Soy el pan de vida, etcétera, etcétera Y a la luz de la verdad, el final del verano pasado, de este verano Fue una temporada difícil para mí a nivel como anímico Y Dios por medio de una plática con un amigo Me decía oye has meditado en esto, fíjate que hay un mensaje de esto Del último Yo Soy de Jesús en la Biblia Como que decidí una tarde de estudio echarme un clavado a conocer ¿Cuál es el último Yo Soy de la Biblia de Cristo? Porque tú esperarías que fuera Yo Soy el Todopoderoso ¿No? O Yo Soy el Omnisciente, Yo Soy el Omnipresente Yo Soy el buen pastor, algo así Pero es curioso que eso aparece en los primeros Yo Soy de Apocalipsis Apocalipsis 1.8 si vas a tu Biblia dice así Yo Soy de los primeros, o Yo Soy de Jesús en Apocalipsis Yo Soy, ¿Qué dice ahí? El Alfa y la Omega, el principio y el fin El Alfa y la Omega, una manera más nuestra de decirlo sería Yo Soy la A y la Z El Alfa y la Omega es la primera y la última letra del abecedario griego Entonces lo que está diciendo Jesús aquí es esto ¿Por qué forman las palabras? Letras D ¿Tú tienes alguna pregunta? Jesús está diciendo Yo Soy todas tus respuestas Todas tus respuestas, Yo Soy lo que tú necesitas Yo Soy todo tu lenguaje para encontrar respuestas, soluciones de esperanza Yo Soy Y después dice Yo Soy el principio y el fin Ahora mucha gente dice que es un pleonasmo Como que está repitiendo lo mismo del Alfa y la Omega Pero no, principio y fin son otra palabra en el griego Principio es la palabra arque Ahora ustedes son bien inteligentes Y ustedes son servicio de la una de la tarde Ustedes ya ven desayunados con tres que sabías de barbacoa Y cuatro consomés Entonces tu ardilla ya está mucho más activa que el pobre de las nueve Que vino congelado de frío Así que en el griego la palabra arque ¿Qué palabra al español viene de la palabra arque? Arquitectura Ustedes son bien inteligentes Y digan no, sin miedo Arquitectura Lo que está diciendo aquí Jesús es esto Yo Soy el diseñador de todo No creemos en Génesis Hagamos al hombre O sea yo soy el que diseña, el que línea, el que traza Y el que construye yo soy El Alfa Y el principio y el fin es el objetivo de todo Yo soy la meta de todo El fin último de todo soy yo Dice Jesús ¿Quién aquí puede decir siendo 100% honesto Que 2018 ha sido uno de tus años más difíciles en tu vida? Levántame la mano Ok Porque no levanta la mano No pastor, 2017 fue peor Y es diable, si es diable Como de no, esto no se compara con el 2015 Maldito 2015 Eso si es tu papá el perro Pero es curioso Porque Dios va a mandar crisis a tu vida Y lo que está diciendo aquí Jesús es Yo soy el fin de tu crisis El objetivo de tu crisis soy yo ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros creemos que el objetivo de nuestra crisis Es que nosotros lo resolvamos Que nosotros le echemos ganas Para sacar el barco a flote Que tú te esfuerces por resolver El enigma que es La tremenda frustración Que no tienes control de tus hijos Tu matrimonio Tus finanzas ¿Si? Hace rato era por una familia Y es fuerte El padre de familia Esposa, dos niños Esta semana le avisaron Que ya no va a trabajar más Acaba de quedar sin trabajo Y la misma semana Le avisan a ella Que le van a recortar Las horas de trabajo Entonces Es un tema ¿Si? Es un tema Pero Y dice Yo soy el Alfa y el Omega Principio y fin Dice el Señor El que es El que era Y el que ha de venir Pasado, presente y futuro El todopoderoso El que todo lo puede ¿Por qué requieres De Jesús escuchar Que Él es el todopoderoso? No los No hablo por ti Pero voy a hablar por mí Este año Yo me encontré En muchas conversaciones Conmigo mismo Con no puedo No puedo superar esto No puedo salir de esto No puedo Ha estado ahí No puedo Que no puedo perdonar esto Ya son demasiadas Ya no puedo perdonar Siempre lo mismo ¿Ha estado ahí? No puedo ya Si caminas con una adicción Tú sabes lo que es No puedo Que yo sé que esto me destruye No puedo dejarlo ¿Si? Si batallas con confusión sexual Veas con un tema De adicción a pornografía O con un tema de bisexualismo O homosexualismo Yo sé que está mal Yo sé que está mal No tengo paz No puedo dejar esto ¿Si? ¿Te suena entonces Por qué Jesús aparece Con el todopoderoso ahí? Porque cuando tú no puedes llegar El que todo lo puede aparece ¿Si? Yo soy el todopoderoso Pero Ese no es el último Yo soy de Jesús Es de los primeros ¿Cuál es el último Yo soy de Jesús? Ve tu Biblia Es bien fácil Ve al final No a los mapas Atrás de los mapas Así como Ah el mapa viene Si como una busca Como una busca del tesoro No Antes de los mapas Apocalipsis 22 Apocalipsis 22 Versículo 16 Apocalipsis 22 Versículo 16 Están ahí Díganme ya Yo Jesús He enviado Mi ángel Para daros Testimonio De estas cosas En las iglesias Yo soy Ojo Lo último Yo soy de Jesús Yo soy La raíz Y el linaje De David La estrella Resplandeciente De la mañana Que raro ¿Has oído noticieros O reporteros Que tienen como una manera Muy particular De terminar su reportaje Como una frase Una combinación de palabras Como Hasta aquí mi reporte Joaquín ¿No? Y siempre termina lo mismo Porque como que quiere Que te quedes con algo Como Yo sigo para reportarte Hasta aquí mi reporte Joaquín ¿Si? Y eso siempre Cada reportaje Ok ¿Por qué Jesús Decide terminar Y que te quede resonando Yo soy La raíz Y el linaje De David Pero la estrella Resplandeciente De la mañana ¿Por qué? Porque en un mundo Como el nuestro Querétaro Y si vienes en Ciudad de México Peor brother ¿Cuándo fue la última Que viste estrellas? O sea Creo que las tienes que Creo que ya hay Aplicaciones Para ver estrellas Porque la capa de smoke No te deja ver Entonces No, no mira Es que aquí se ve Atrás de esa capa de smoke Hay estrellas Ahora Pero no es lo último Que dice Jesús Lo último Que dice Jesús Aparece Literalmente En el Ah, espérame Déjame prendo esta onda ¿Si? Lo último Que dice Jesús Aparece aquí Y el espíritu Y el espíritu Y la esposa Dicen ven El que da testimonio De estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve Es lo último Que dice Jesús El testigo fiel El que da testimonio De estas cosas Dice ciertamente Vengo en breve Y la iglesia Contesta que Amén Sí Ven Señor Jesús ¿Si? ¿Habrá relación Entre la última Declaración de Jesús Con su último Yo soy? Yo creo que sí Y te lo voy a demostrar ¿Si? ¿Qué está pasando aquí? Mira, yo Muchos saben Soy muy fan del cine ¿No me está respondiendo Aquí esta magia? ¿Si? Este Ok Una de mis películas favoritas Desde niño Se llama Volver al futuro ¿La has visto? ¿No? Y porque desde niño Me encantaba esta idea De como de Ah, estaría increíble Volver al pasado Y no hacer las babosadas Que hiciste Para sufrir este presente Y ya Entonces Y algo que me encanta Es En este momento 16 de diciembre Creo es ¿Si? Del 2018 Vamos a hacer un viaje Al pasado Para entender el presente Y saber a donde vamos En el futuro ¿De acuerdo? Así que los próximos minutos Vamos a subirnos Un DeLorean celestial Y vamos al pasado Pregunta ¿Quién está recibiendo Esta carta de Apocalipsis? ¿Juan? ¿Dónde está Juan En este momento? Aquí hay gente de Biblia Está en Patmos Pregunta ¿Qué hace en Patmos? ¿Está de vacaciones? ¿Está en un tiempo compartido En el Mayampalas de Patmos? No ¿Dónde está Juan? Está en Patmos ¿Está qué? Para eso Está exiliado ¿Por qué está exiliado? No por narcotráfico Ya sé que muchos están Como ¿Por qué? No ¿Está exiliado por qué? Por su fe Está exiliado por su fe Ok Vamos a viajar Al 96 Después de Cristo Este hombre Se llama Domiciano Y es el emperador En este momento Ahora No sé Hay algo que a muchos Les va a asombrar Así como de No, no, no No seas payaso No puede ser eso Escucha esto En tiempos del emperador romano No había Facebook ¿Sabían eso? O sea Hay una generación Como de ¿Cómo le hacía a la gente? ¿Sí? Ahora Ahí te va otra cosa Que es una locura En tiempos del emperador romano No había selfies Esto era una selfie Entonces No hay un tema De como Mira, sonríe No Tenía que haber un aldeano Haciendo tu selfie ¿Sí? Durante un buen rato Para que quedara Más o menos respetable Entonces esta es la selfie Del emperador romano Domiciano Es emperador Y es un cuate Muy inseguro Es tan inseguro El cuate vive Bajo la amenaza De que hay una guerra civil interna Que hay enemigos externos Que llegan a derrocarlo Y el cuate Es tan Su inseguridad ¿Sí? Que demanda A los romanos Que le adoren como Dios Es más Él Uno de sus nombres Que se pone Es Dominian Deus Que es Señor Y Dios ¿Quieres hablar de alguien Inseguro? Que su usuario En Twitter es Hashtag El mero machín Más espiritual Macho alfa Pelo en pecho Biblia Con orilla plateada Dominian Deus Tú te molesta Que tu esposo Te diga Que le digas De una manera Imagínate este rollo ¿Cómo te diriges a mí? Dios y Señor Si no No volteo Seis años antes En su En su tema de inseguridad Que se tiene que producir Su seguridad Cambia el nombre Del imperio romano O no Le llama El imperio eterno Es chistoso Es chistoso Si tu eres rey Del imperio eterno Eso te hace a ti que Rey eterno Que onda con este brother hijo Rey eterno Si Y en su orden Que manda que todos Le adoren Como un Dios Si Hay un problema Ahora El romano promedio No tiene bronca Porque el romano promedio Es politeísta Ellos adoran Ellos adoran todo O sea Adoran a Júpiter Adoran a Marte Si eres un poquito más antiguo Adoran a Zeus Adoran a Venus Si Entonces Que hay un nuevo tipo En el trono Que demande que le adoremos Como Dios Venga Últimamente Es una pachanga Más al año Y el romano Es como el queretano Que le encanta la pachanga Entonces Perfecto Vamos a adorar un día Para el año Para Domiciano Y vamos a llevarle Incienso A su templo Ahora ¿Cuál es la única comunidad En el imperio romano Que tiene un problema Con adorar a alguien más? Los cristianos ¿Por qué? Porque ellos saben Que nada más uno Es digno de adoración Y su nombre es quién? Jesús Esto viene un problema En serio Porque el rey Te está demandando Que le adores Y Juan decide No hacerlo Y va arrestado Pero eso no es todo La iglesia empieza A ser perseguida Entonces empiezan A matar cristianos Porque decían Adorar Al nuevo Dios Y Señor ¿Sí? Hay una crisis En esencia Hay una crisis de fe Y tú has estado En crisis de fe Quizás no tan perseguido A estas dimensiones ¿Sí? Es curioso Un amigo Un hermanito decía Mira Viene una persecución Contra la iglesia Pero es interesante Pero es interesante Porque no la van A perseguir policías Ni Imperios Como el romano Viene una persecución Contra la iglesia En que el cristiano Va a ser perseguido Por hombres Que dicen ser mujeres Por mujeres Que dicen ser hombres Por una moralidad Por una moralidad Totalmente desviada Y que si tú no compartes Lo que ellos creen Entonces tú eres Y te van a empezar A descalificar Y a hacer un lado Y a tachar ¿Sí? Hay una crisis de fe Hay una persecución Hay una tremenda hostilidad Contra el reino de Dios ¿Sí? Y en ese contexto Juan en exilio La iglesia reuniéndose De manera clandestina Por miedo Es donde Dios le dice a Juan Yo soy la estrella Resplandeciente En la mañana ¿De qué le sirve A Juan escuchar eso? Gracias por preguntar Porque si no No podría seguir con el sermón Para el romano Porque quiero empezar Como de adentro Hacia afuera Para el romano La estrella Resplandeciente En la mañana Es Venus Y en la estrella La victoria Es más Generales romanos Se grababan En sus armaduras A la estrella De Venus Como un símbolo Al cual te encomendabas Antes de salir a batalla ¿Sí? Y entonces para ellos Porque si sabes Que Jesús habla tu idioma ¿Cierto? ¿Te acuerdas Cuando Jesús enseñaba? ¿Qué decía? He aquí El reino de los cielos Es semejante a Algo que tú entendías No os afanéis Mira las aves Mira El reino El perdón es semejante A un rey Que hace cuentas Y perdona O sea Jesús enseña con tu idioma Algo que tú entiendes Entonces ¿Por qué le habla De una estrella En medio de un imperio Greco-romano A un judío Nacido de nuevo? ¿Por qué le entiende? La estrella Resplandeciente De la mañana Es la estrella De la victoria Pero por qué Jesús dice Yo soy la estrella Retransciente De la mañana Para el judío Significa Números 24 17 Dice así La veré Más no ahora Guarda esto nada más Lo veré Más no ahora Lo miraré Más no de cerca Saldrá estrella De Jacob Se levantará El cetro de Israel Que esencialmente Iba a herir A los enemigos De Israel Ok ¿Y a dónde Vamos con esto? ¿Cómo ese nombre Ayuda a Juan Cuando no hay Evidencia física De lo que él Vio hace unas décadas? ¿Sí? Él vio a Jesús Ascender en las nubes Es el único El último discípulo Que queda Con vida ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué le sirve A Juan Escuchar El final del libro Del Jesús Yo soy la estrella Resplandeciente De la mañana Hay un libro Que se llama Idols of our time O ídolos de nuestro tiempo De Bob Woodward ¿Sí? Él lo dice mucho Él lo explica De una manera muy fina Te voy a hacer muy honesto Yo me lo iba a memorizar Pero como soy bien naco Lo iba a echar a perder Entonces Preferí ponértelo en pantalla Para que lo leas conmigo Chécate la bonita descripción Que él habla de este punto ¿Sí? Dice La estrella de la mañana Aparece generalmente Entre 2 y 3 am Cuando la oscuridad Es completa Y la luz del amanecer Aún no se ve Tan pequeña Que parece desaparecer Y luce como que No podrá vencer Con su luz Tan tremenda oscuridad Tú has estado ahí ¿Cierto? Como no sabes que Mi fe no me va a dar Yo si creo en Dios Pero es que esto es más grande Y es como voy a poder Y es que Sí Sin embargo Cuando veas La estrella de la mañana Debes saber Que ya viene el amanecer Ciertamente Pueden faltar 3 a 4 horas para el día Pero al ver La estrella de la mañana Sabes Que la oscuridad Ha sido vencida Y es solo cuestión De tiempo Para que la mañana llegue Porque la estrella De la mañana Jala atrás de sí misma La mañana Y se instala Del mismo modo Que Jesús Jala e instala Su reino Tras de sí mismo ¿Puedes ver Por qué Jesús Escoge este último Atributo Para anunciarle A su pueblo? Porque el mensaje Es este La estrella de la mañana Aparece Cuando la noche Está más Oscura Y se acerca La mañana Pero aparece Mucho antes De que haya Evidencia visible De que este es el caso Jesús Jesús no está diciendo Algo No juzguen Por lo que ven No todo lo que parece ¿Qué ve Juan? Hostilidad Él está preso La iglesia perseguida La iglesia se tiene que esconder Hay un loco en el trono Que demanda Que le adoren Como a Dios ¿Dónde está Dios? Ya sé que resucitó ¿Dónde está ahora? ¿Y tú sabes De lo que hablo? Estas oraciones De oro Pero siento Que mis oraciones No pasan al techo Siento a Dios Como lejano Como ¿Neta le importa Que no tenga Neta le importa ¿Neta le importa? ¿Sí? ¿De verdad? Él tiene cuidado De mí De mi familia ¿Sí? Y al ver A la estrella ¿Sabes qué? La mañana viene ya Es esta etapa Entre el ya Pero aún no ¿Se acuerdan de esto? Es noche Pero hay una estrella Que apunta que ya viene la mañana Pero todavía no es mañana Porque lo que veo es oscuridad Nada más de una estrella ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa etapa Cuando hablamos de ese ya Pero no todavía? Ya soy hijo de Dios Pero todavía no sé Lo que tengo que hacer Ya soy santo Apartado para Dios Pero todavía no luzco Como tendría que verme ¿Se acuerdan cuando hablamos Y expliqué ese tema Con el tema del horno? Y te dije Cuando tú metes en un recipiente Harina, azúcar Chocolate, huevo Etcétera Y lo metes al horno ¿Qué hay en el horno? Un pastel Preguntas ¿Un pastel? No Pero todo lo necesario Para el pastel ya está ahí ¿Qué le hace falta? Tiempo Y fuego ¿No? Tiempo Y en lo que es un horno Tiempo Y fuego Ahora Pregunta Ya me encanta la idea De por qué Jesús dice Que vuestra fe Va a ser probada ¿Por qué? ¿Y cuál es nuestro problema? Como cristianos Promedio Te lo digo por lo que me pasa Que Dios mandó una prueba ¿Y qué horas? Señor ya sácame de esta ¿Quién te metió? ¿Dios? Es como el niño Que va a primaria Y dice Mamá ya no quiero ir a la escuela No me gusta matemáticas Sácame de la escuela ¿Quién te inscribe en la escuela? Me dijo Pues vas Si el objetivo no es huir El objetivo es formarte Horno Calor Fuego ¿Y cuál es el otro elemento? Tiempo ¿Cuál es el problema Con nuestra cultura? Y la que viene Viene peor familia Porque yo ya había Dos, tres niños Que le dices no al teléfono Y parecen que una legión Los domina De demonios Un tema Apenas estuve con Alguien que La tableta Como de No, pero ya no tengo que comer Y el niño Parecía que le habían quitado El pan de la boca Es un tema de Porque nuestra cultura Está siendo entrenada Para que Yo quiero Lo que quiero ¿Cuándo? Antier Y si no hago Un berrinche De tres pesos ¿Si? Ya Pero todavía no Ya hay un anuncio De que viene la mañana Pero todavía es oscuro Pero la mañana viene ¿Si? La estrella Resplandeciente De la mañana Aparece Por cuestiones del tiempo No quiero que vayas allá Nada más anota Hechos 7 Porque en Hechos 7 Se registra la historia De el primer mártir Del libro de los hechos Su nombre es Esteban Esteban era un diácono Me gusta esto Porque no era un anciano No era un apóstol Era un diácono Su labor era servir mesas Pero el cual tiene Una teología De niveles que hay Creyentes que no tienen Se ha arrestado Traído ante las autoridades religiosas El cual tiene una clase De historia Del judío ¿Si? Que apunta a Cristo Como el héroe Y los fariseos dicen ¿Tú nos vas a enseñar a nosotros? Los sacan para apedrearlo ¿Y qué es lo último Que ve Esteban? En su peor momento Se registra la palabra Y dice Y miró hacia el cielo Y he aquí Al Hijo del Hombre A la diestra del Padre ¿Y qué dijo? Perdónalo Señor No saben lo que están haciendo Pregunta ¿Quién le aprendió eso? ¿Quiere responder ante algo? Una pregunta ¿Tú crees que es un momento difícil Que te estén apedreando? ¿Que es un momento complicado? Como que hay alguien aquí Que se despierte como ¿Qué plan tengo? ¿Qué plan tengo? Que me apedren Vamos a la barbacoa Y después que me apedren Es un momento crítico Y el cuate en su momento Más crítico Alzó los ojos a los cielos Y vio a la estrella Esplandeciente en la mañana Y cuando vio a la estrella Esplandeciente en la mañana Pudo responder De un modo sobrenatural Estamos aquí familia Creyendo y necesitando A un Dios sobrenatural Porque la matemática Sería que tú ya Estuvieras divorciado La matemática Sería que tú estuvieras En una granja Para adictos La matemática Sería que tú estuvieras Adicto a peels A pastillas Para tu depresión La matemática Sería que tú estuvieras Destruyendo y destruyendo Eso es la matemática Estamos aquí creyendo En un Dios Que opera en la sobrenatural En otra matemática Que no es la nuestra ¿Si? Y entonces Aparece La estrella de la mañana Esplandeciente en la mañana ¿Dónde está eso En el Antiguo Testamento Quique? Buena pregunta ¿Si? Ah bueno El mensaje de Jesús es este No juzguen por lo que ven No todo lo que parece Porque yo he venido a tu mundo Nacido en tu oscuridad Esto es Navidad ¿No? Jesús Si es Luis Lo dice de manera más fina Hubo un día En la historia del mundo Que en un pesebre Habría algo más grande Que el mundo entero Me encanta Es tan fino Si es Luis En sus frases Hubo un instante En la historia del mundo Que en un pesebre Había algo más grande Que el mundo entero Yo he nacido en tu oscuridad Vivido en tu vida Muerto tu muerte Y porque vivo y estoy contigo Tan tangible como mi existencia Puedes saber que la oscuridad Ha sido vencida Pero Kike Esa sala está muy bonita Pero no es bíblica Ah no ¿Recuerda cuando Jesús dice En el mundo tendrá una aflicción? ¿Qué termina diciendo? Pero confíen Porque yo ya que Dice venceré al mundo Ya lo vencí Ya lo vencí No que no va a llevar El Salmo 130 Ustedes ya saben El Salmo 135 De memoria a iglesia Porque se lo aprendí Esta semana ¿Cierto? Ok vamos a hacer Otro esfuerzo Ustedes ya saben Salmo 135 En la NTV Porque se lo aprendieron Esta semana En los grupos de conexión ¿Cierto? Ok ¿Qué dice? Familia no me hagan ver mal Hay invitados carajo ¿Si? ¿Qué dice? Yo Cuento Con el Señor Si cuento Con el En su palabra He puesto Mi esperanza Me encanta el cristiano Como Ya 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 Perdón A los invitados No saben lo que hacen ¿Si? Este Pero y te dije Que la próxima semana Lo íbamos a ver a detalle ¿Cierto? Ok El Salmo 130 Es una de las fotos De la estrella Resplandeciente De la mañana Anunciada Desde el Antiguo Testamento Chécate lo que dice En la NTV Desde lo profundo De mi desesperación Oh Señor Clamo por tu ayuda ¿Te suena Tu peor momento Lo profundo De tu desesperación? ¿Se parece? Ok Desde lo profundo De mi desesperación Oh Señor Clamo por tu ayuda Ok Ahora Pregunta Esa es la NTV Nueva NTV Nueva traducción viviente Acuérdate que vamos a estudiar Apocalipsis en NTV Si esta fuera NTV Es decir Una mexicana traducción viviente Es decir Tu y yo la hicimos ¿Qué diría? Ojo con esto Voy a dar algunas ideas No es personal Son ejemplos Si esto fuera escrito Por ti y por mi Diría lo siguiente Desde lo profundo De mi desesperación Oh refri Voy a ti Por ese paquete De pingüinos Y un vaso de leche En medio de mi angustia Y mi depresión Y este litro de helado De Häagen-Dazs Y me lo echo todo En una sentada Porque estoy súper triste Y espero que me saque Esto de aquí Y me hace sentir mejor Comer tantas azúcares Eh ¿No? Ok Eh Ahí te va otra Desde lo profundo De mi desesperación Oh querido exnovio Oh querido exnovio Te busco de nuevo En Facebook Te mando un friend request Otra vez Después de haberte bloqueado Porque necesito Platicar contigo Ir a un café Para cerrar bien el círculo Después de que me engañaste Abusaste de mi Usaste Me menospreciaste Me hiciste sentir pésimo Como mujer y como persona Pero ahora me siento sola Como perro Y es Navidad Y entonces necesito Sentirme a alguien Que le me importo Y no me importa Que quieras nada más Mi cuerpo Yo necesito sentirme bien ¿Si? ¿Suena? ¿Parecido? Ok Eh ¿Qué tal esta? Desde lo profundo De mi ser Oh Netflix Acudo a ti En búsqueda De que me hagas olvidar La miseria de mi vida Al encontrar series De gente divertida Emocionante Y aventuras Porque mi vida Es patética Miserable Realmente ya no quiero vivirla Así que voy a gastar Las próximas horas Viendo algo Que es mucho más Virtuoso Que mi existencia ¿Qué es lo que pasa? Quiero aclarar Netflix no es del día O sea Relájate El tema es que Nuestro día Vende entretenimiento Como una fuente En mi profunda desesperación Porque me entretiene Y me distrae De lo miserable Que es mi existencia ¿A qué vas tú? En el hoyo De tu desesperación Tienes que ser muy astuto Para ubicar ¿Qué es eso? Por ejemplo Hay personas aquí No voy a decir nombres Pero que La frase dice algo así Desde lo profundo De mi desesperación Oh cruz azul Te pido que ahora sí ganes Porque no podría aguantar Otra depresión Y 22 años Sin haber ganado Y es el tema Hay una alta expectativa De lo que va a pasar Esta tarde Para salir de mi hoyo De mi vida ¿Sí? Familia Ahora Son ejemplos muy puntuales Pero tú sabes A dónde estoy yendo ¿Cierto? Tú y yo tenemos que ser Muy honestos Ubicar A dónde voy yo En el hoyo De mi desesperación Porque si no lo ubico No voy a encontrar Que estoy adorando Como mi Dios funcional Lo que me mantiene Esclavo del pecado ¿Sí? Salmo 130 Te dice a dónde ir Desde lo profundo De mi desesperación Oh Señor Clamo por tu ayuda Escucha mi clamor Oh Señor Presta atención A mi oración Señor Si llevaras un registro De nuestros pecados ¿Quién? Oh Señor Podría sobrevivir Me encanta Señor Yo no me acerco a ti Porque yo lo merezca O porque no sea mala persona O yo me acerco a ti Sabiendo que no me tomas En cuenta mi pecado Porque si me tomaras En cuenta mi pecado Señor Dirían las mamás No tengo cara Para verte Pero tú Ofreces ¿Qué? ¿No te encanta esto? La oferta de Dios Para ti en esta tarde Es perdón ¿Cuál es el problema Con la cultura religiosa De nuestro país? Vease Yo vengo de ahí Catolicismo Que te han enseñado Y un amigo aquí No voy a decir nombres Porque después Él va a dar su testimonio Él me contaba Como él Si esto fuera Una mamá mexicana Traducción viviente Diría esto Porque tú ofreces castigo Entonces él me decía Como su mamá Todos los días Era de Eso no le gusta a Dios Eso le hace triste a Dios Hay un Dios Que todo lo ve ¿En serio crees Que eso le agrada a Dios? Llegaba el domingo Vamos a la casa de Dios ¿Nel? Si toda la semana Le echo enojar ¿Para qué? ¿Para qué me pongo de pechito? Ahí está su casa Mejor me quedo donde estoy ¿Sí? Y eso es lo que mucho vende ¿Qué? Que Dios está esperando Que entres por esa puerta A la casa de Dios Y estás y Dios Ahora sí Pero la vida ¿Sabes qué? Me encanta Yo no es mi speech Estoy leyendo la Biblia contigo Tú Señor Ofreces Perdón Ahora El perdón de Salmo 134 Es diferente al perdón queretano Porque ya me he dado cuenta Que si hay culturas en México Amargadas Pocas como la queretana O sea Le guardan rencor Hasta al mendigo Conín Por habernos vendido O sea No puede ir a México Sin maldito Indio Y mal ¿Sí? El perdón queretano Es el clásico perdón De yo perdono Pero no olvido El perdón de Dios No es así Gracias a Dios Que Dios no es queretano El perdón de Dios Es un tema de Yo perdono Y yo ahora no vuelvo Tu pecado Sale de la fórmula Entre yo y tú Yo te voy a ver Como si nunca hubieras pecado Y como siempre hubieras obedecido ¿Cómo es posible eso? Porque mandé a Jesucristo A que fuera deshecho Para que no te tuviera Qué deshacer a ti Porque mandé a mi hijo amado Para que fuera avergonzado Para que no tuvieras Que tú vivieras A vergüenza por siempre Porque mandé a mi amado hijo Al cordero inmolado Desde antes de los tiempos Para que fuera expuesto Públicamente En la máxima vergüenza Para que no te tengan Que exponer yo a ti Es la razón Por la cual te puede perdonar No es un Dios barco Que ahora no pasa nada Ya no lo vuelvas a hacer No, 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 no La ira por lo que tú y yo Hicimos se merecía La sentencia ejecutar Y se ejecutó sobre Alguien Que me encanta Que no fui yo Ahora cuál es mi problema Con iglesias Que se enfocan Nada más en esta primera mitad Ah no, si Dios Tiene perdón para ti Y Dios te ama Y así Ven así como estás Pero el mensaje Está incompleto Porque el perdón bíblico Dice tú ofreces perdón Pero con qué propósito Para que aprendamos A temerte El perdón de Dios Hace que te aprendas A relacionar con Dios Cuál es el problema Con el religioso Quiere un perdón Sin transformación Me encanta Que Dios me perdone Pero que me pidan Nada, nada, nada Y eso hay un problema Familia Si Y entonces aparece el 5 Yo cuento con el Señor Si cuento con Él En su palabra He puesto mi esperanza Y chécate el 6 Porque ahí aparece la estrella Anhelo al Señor Más que los sentinelas El que Si Más que los sentinelas El amanecer Que es un sentinelo Un guardia Creo que la reina Es como velador Si no un velador Si Ok Una pregunta Son bien inteligentes ¿Por qué un velador Anhela el amanecer? Para que Y irse a descansar Ya entiendes Por qué cuando Jesús dice Yo soy la estrella Resplandeciente En la mañana La iglesia dice Ven Señor Jesús Ya quiero descansar Esta batalla Contra mí mismo Horrible Mi mente Romano dice Pablo Mi mente Quiero obedecer a Dios Pero mi cuerpo Como que no le ha llegado El correo Que ya somos cristianos Digo Si Señor Ven Señor Jesús Esta batalla De Creo Señor Un día canto Dios Todo poderoso Canté con Lalo Como las alas de águila Pero el martes Que mi mujer Me responde Gacho Exploto Y aviento Todo Y ¿Dónde están Las alas de águila? Y canté Quiero ser la respuesta En oración Pero parece que Es una respuesta A una maldición Que alguien manda Contra a alguien más Anhelo al Señor Como el velador Anhela el amanecer O Israel Vean el Señor Porque en el Señor Hay ¿Qué dice aquí? Amor inagotable Si tú eres un hijo De mamá mexicana Promedio Sabes lo que es Lo opuesto Al amor inagotable El amor inagotable Lo opuesto Es amor agotable ¿Cierto? Que suena algo así Una más ¿No? Una más Y más Ese amor Como que tiene Como mecha corta ¿No? Así como que No se acaba Se acaba rápido Es como un iPhone 4 Que ya no te dura la pila ¿Sí? Pero el amor de Dios No es como el de tu jefa Y muchos tienen esta idea Enferma de Dios Como mira Escucha esto Tú nunca vas a ver a Dios Decirte Una más Al infierno Te vas a ir Al infierno No Ahora Hoy Estamos en la etapa Del amor inagotable De Dios Viene el día En que Ya no La oferta No es perdón Porque ya tomará El rol de juez Pero mientras ese día llega Él te está diciendo Mi oferta es perdón ¿Sí? En Él hay amor Me encanta En Él ¿Te acuerdas donde decía En mi peor desesperación A ti clamo? En Habla de una ubicación En el Señor Hay amor inagotable Y su redención Sobreabunda Pero Quique Tú no sabes Lo que yo he hecho Es válido Pregunta Dice el versículo 8 Él mismo redimirá a Israel De toda clase de pecado Preguntita ¿Tu pecado entra En toda clase de pecado? Entonces Va Yo no sé lo que has hecho Pero Dios si te trajo Para decirte Que Él redimirá Él te pagará la deuda Y te rescatará De toda clase de pecado Y eso lo hizo posible ¿Cómo? En Cristo ¿Quién es Cristo? La raíz del linaje de David Hizo en la cruz Por ellos Por ti Y por mí ¿Sí? Y entonces De repente El último versículo De la Biblia Hace sentido Aquel que es el testigo fiel El que nunca miente De todas estas cosas Dice Sí Yo vengo pronto Y la iglesia dice Amén Ciertísimamente Ven Señor Jesús Lo único Que puede librarte De la absurda Muchas veces En tu opinión injusta Y difícil temporalidad Es la certeza De una eternidad Había con una hermanita Esta semana Y me decía Ella perdió a su mami Muy joven Y había pasado como crisis Y ella me decía Mira Lo que me sostenía A la hora de pérdidas Importantes en mi vida Era la realidad De una eternidad Que yo no les había perdido Les iba a volver a ver Lo que te va A levantar No es tu fuerza de voluntad Lo que va a ser un 2019 Mejor No es tu echarle ganas Definitivamente No os atragantarte Con 12 uvas El 31 de diciembre Porque esto ya lo hiciste Y ya no jaló Es la realidad De que sabes una cosa Creemos en un Dios Que opera en otro calendario Que opera en otro calendario Él no opera por 2018 2019 Él opera por Sabes que Lo que sigue Es que yo vengo pronto Y mientras puedes entender Por qué la Biblia Termina con su libro Acerca Diciendo Lo que tu alma Anela Ven Señor Jesús Y por eso La tercera de Apocalipsis Que va a empezar el próximo año Alrededor de mayo Va a ser Se llama Lo mejor está por venir ¿Por qué? Porque en un horizonte ¿Qué es mejor? Cristo es mejor ¿Ya entiendes por qué la serie Se va a llamar Lo mejor está por venir? Porque Apocalipsis Es el libro Que te recuerda En tu peor momento El mejor Cristo ya está por venir Así que familia No sé tú Pero este sermón Se cocinó Durante varias semanas En mi corazón En momentos Propios y ajenos Cero agradables Es más Este martes No este miércoles Estoy yendo a visitar De nuevo A nuestro hermano Mario El reclusorio sur ¿Sí? ¿Ustedes acuerdan que les conté La historia De este hermanito Que está ahorita en la cárcel Por el tema político Del terremoto Y demás ¿Sí? Es interesante Ahorita le están pidiendo Dinero para cambiarle La terminología De su acusación Para ver si el amparo Entra y puede salir Pero tú y yo sabemos Que él no está ahí Por un tema Civil No hay preso Que entre a la torre médica En donde él está Que no termine Disipulado por él Pero le voy a visitar Porque al final del día El mensaje que le llevo A él En una celda Es el que le estoy dando A ti En un auditorio La estrella resplandeciente De la mañana Te dice Vengo pronto Tu solución No es que el problema pase Tu solución Es ver A quien tienes que ver Así que familia Voy a pedir a Lalo Que pase para terminar Le pedí Una canción especial Por eso Aparté este domingo Para este sermón Ahora que viene Lalo Él hizo una de las adaptaciones Más bonitas De esta famosísima canción Que se llama Puedo imaginarme Y habla de El que la compuso Muchos vieron la película De este chico Abusado físicamente Por su papá Y como él compone Esta canción De esta eternidad Como Mira no lo puedo ver Hay cosas que puedo leer Pero por ahora Señor nada más Puedo imaginarme Como será Señor El estar frente a ti El alabarte El llorar Si Hay un famoso misionero Que decía Mira Todo el mundo Tiene muchas preguntas Para Dios Por qué pasó esto Dios Por qué aquello Por qué permitiste esto Todo el mundo Tenemos mil preguntas Para Dios Y es chistoso Porque Porque crees Que te la vas a poder llevar ¿Dónde la vas a guardar Brother? Si Y es interesante Porque decía Mira en la presencia De Dios Toda tu lista De preguntas Se va a ver ridícula En la presencia De Dios Solamente va a haber Una pregunta válida Que es al ver Su gloria Y su amor por ti La pregunta La única pregunta Apropiada será ¿Cómo es que acabe aquí? Yo no merecería Estar aquí Delante de Él Cuando le menosprecié Le tuve un poco Le prometí Le fallé A pelea que le conocí Y le defraude Le negué tres veces O más como Pedro ¿Cómo es posible Que estoy aquí Delante de Él Si Él sabe todo Lo que yo he hecho Y la respuesta será Lo que uno escuchaste La salvación es por fe Por poner tu esperanza En la palabra del Señor Que Él dice Veme y vivirás Juan 3 dice eso De la misma manera Que fue levantada La serpiente En el desierto Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel Que le vea Viva Si Lo que dije En la oración Principio real Yo Me acuerdo Uno de mis temas De consejería Es depresión suicida Si Y Y la estadística roja Que diciembre Irónicamente Es la temporada De más suicidios Porque Mucha gente Se celebra con familia Pero hay gente Que no tiene familia Que la perdió toda Mucha gente Da y recibe regalos Pero hay gente Que ni siquiera Tiene a quien dar Si Y en esta temporada De festejo Para muchos Es su peor temporada Porque todos Tienen a alguien Menos Él o ella Pero El domingo pasado Te dije Si cuento Con el Señor Cuento Con el Señor Así que familia Deja morar Para darte la oportunidad De responder Porque sé que hay gente Aquí Que cuando yo digo Mírame No saben ni que mirar Porque no conocen a Jesús El cristiano sabe Cuantas veces Dios te ha dicho Mírame Mírame Vuelvete a mí Pero el invitado El que El que El que tiene este momento Esta rara sensación Que el sermón Es para ti Esta rara sensación Que hay 630 personas Pero parece que esto Te lo mandaron Por whatsapp Para ti Esta mañana Y tú no tienes Esta relación Con la estrella Resplaciente De la mañana Cuando Dios Te dice Mírame Tú no sabes Ni para donde ver Porque no le conoces Hoy es el día De tu salvación Déjamelo a por ti Señor Gracias por esta Tarde Gracias por traernos Y gracias por Un versículo Señor Porque hay tanta verdad En un versículo Señor Que podríamos pasar Horas Meditando en quien eres Ahí Pero Rey Has traído aquí A personas que Que saben lo que es En el pozo De la desesperación Que saben lo que es En mi profunda Desesperación Y son expertos En buscar En las fuentes Equivocadas Lo que nada más Está en una persona Cuyo nombre es Jesús Pero les has traído Aquí en esta tarde Para no dejarles igual Señor Porque tu mano Tiene una oferta En esta tarde Que es perdón Pero Señor Ese perdón Nos tiene que enseñar algo Y ese perdón Es un regalo Para aquel Que ya se cansó Para aquella Que ya se hartó Diría el salmista Hasta cuando Me hastiaré De aconsejarle A mi alma Que ya se cansó De ser guiado Por él o por ella Que ya se hartó De ser dirigido Por las circunstancias O por las personas Y hoy he escuchado Que hay un Rey Que fue a morir En una cruz En la historia De amor más grande Jamás contada Donde el bueno Va a morir Por los malos Y Señor Hoy Él o ella Quiere responder Y reconocer Que lo que hasta hoy Necesitaba De repente Tiene ya un destino En su mirada Y se llama Jesús Y salva Rey Porque el enemigo Estaba complacido En terminar Un año más Para estas personas De miseria De esclavitud De cautiverio De destrucción Pero Dios Que rico en misericordia Les ha traído En este domingo Para anunciarles Algo mejor Que lo mejor Está por venir Y lo mejor No es un evento futuro Es una persona Que ya vino A pagar la deuda Pero volverá pronto Por nosotros Así que Rey Alcanza Con tu mano Poderosa Y amorosa A quienes hoy Han de recibir El regalo de salvación Por medio De tu evangelio Y de la obra De Jesús En una cruz Si me estás oyendo En esta hora Mi amigo Y mi amiga En este auditorio Y es tu caso Repito Cuando yo decía Mírame Tú no sabes Ni para donde voltear Dios te trajo aquí No porque te quiere destruir Sino porque te quiere salvar Y lo siguiente Es un regalo Es su regalo De navidad Para ti Es Justo esta semana Muchos tienen intercambios Este es el mejor intercambio En el que el justo Se intercambió En tu lugar En una cruz Para que tú Ocuparas su lugar Como familia de Dios Delante del Rey Y si tú no disfrutas De ese intercambio Mi hermano Te pueden dar Los mejores regalos Su límite de gozo Será chiquito Comparado con el gozo De la salvación Pero si tú En esta tarde Quieres responderle a Dios Y quieres recibir Ese regalo Y quieres pedirle A Él que te perdone Aprovechar esa oferta Que está en la mesa hoy Entendiendo lo que Eso va a significar Y crees Que Jesús vino A vivir Entre nosotros Y a morir Por nosotros Y resucitó Para vencer la muerte Que es El enemigo natural De nuestra existencia Causa del pecado La paga del pecado Es muerte Y Jesús la venció Hoy es el día De tu salvación Lo que sigue Es muy sencillo Yo te voy a dar La oportunidad De responderle a Dios Y tú me vas a dar La oportunidad De orar por ti Así que yo voy a contar Hasta tres Y si es tu caso Ahí en tu lugar No tienes que pasar La frente Ahí en tu lugar Nada más ponte de pie Y déjame orar por ti Y al final del servicio Los embajadores Van a estar con gafetes En los pasillos Y en las puertas Para que te puedas acercar A orar con ellos Que ellos oren por ti Y a preguntar Que sigue Yo quiero caminar Con este Dios Que sigue Así que repito Sencillo Yo cuento hasta tres Y en tu lugar Te pones de pie Y me dejas orar por ti Uno Porque de tal manera Te amó Dios Que envió a Jesucristo Para deshacerlo a Él Porque te amaba tanto Que no te querías hacer a ti Para que si tú crees en Él No te pierdas más Y no tengas vida eterna Dos Si oyeres hoy su voz No endurezcas tu corazón Hoy es el día de tu salvación Deja de andar mendigando Lo que nada más se encuentra En una persona Cuyo nombre es Jesucristo Tres Ven a Jesús Ponte de pie Déjame orar por ti Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Gloria a Dios Gloria a Dios Bien Gloria a Dios Bien La oferta está en la mesa Y aquí hay matrimonios Y familias Que Que la oferta sigue en la mesa Para ti Y es Solamente El orgullo De creer que te puedes salvar Solito Lo que va a impedir Que recibas hoy El regalo de salvación Pero tú ya entiendes Que requieres un salvador Y que ese ya llegó No tienes que esperarlo Hoy es el día de tu salvación No que haya alguien más Gloria a Dios Bien Rey Te pido por cada persona Puesta de pie Señor Que puedas escuchar su oración Y el clamor Del Salmo 130 Ellos ya lo van a hacer A la persona correcta Al Rey del Universo Y que puedas escucharles Pedirte perdón Y recibir ese perdón De tu parte que está en la mesa Tú lo ofreces Es lo que dice tu palabra hoy Que puedas escucharles decir Señor Sálvame Ya me cansé De ser guiado por mí Dame un corazón Que te ame Y te desee Y te anhele Como acabo de ver Que te anhele Como el velador Anhela la mañana Porque te necesito Señor Y transfórmame Porque ya no quiero ser así Hoy me rindo a ti Ya no quiero yo el control Enséñame A vivir Controlado por ti Para vida Para paz Para propósito Y esperanza Y gracias Porque si mi peor momento Me trajo aquí así Hoy entiendo Que es porque tú me amas Y me quieres rescatar Y si no hubieras mandado Mi peor momento Quizá ni siquiera Estaría aquí Escuchándote hablar Y Rey Escucha su oración Y responde En tu favor Este mes Les dejamos eso Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Y buena voluntad De Dios Para con los hombres Así que Rey Escucha a tus Prontos hijos E hijas Hablarles Al papá Al cual hoy vuelven Al Rey Que les ama Al cual regresan hoy Y al Salvador Poderoso Que les va A transformar Señor por los demás Gracias por un 2018 Que se va Pero gracias Porque no esperamos Un 2019 mejor Esperamos al mejor Que venga por nosotros Y nuestra esperanza Está en que en 2018 19, 20 Los que tengan que venir Solamente son pasitos A que lo mejor Venga Y permítenos Orarte Volver Y cantarte Y recordar Señor Que nos espera Una cita Por siempre Con un Dios Que nos amó Y que nos amará Hasta el fin Dice el Evangelio De Juan Este tiempo es para ti En el nombre de Jesús Amén En tu lugar Sabes que hacer Tómate uno o dos minutos Tú y Dios Y órale a Él Y cuando termines tu oración Ponte de pie ahora Con tus hermanos y hermanas Y vamos a cantarle A Dios esto Y medita en esto Y cántale La gloria De una cita Que te espera Solamente por la obra De Jesús Va Salud Salud Gracias.